Como es conocido desde el sábado, sobre las 13 horas salió de línea la termoeléctrica Antonio Guitera, que es el mayor bloque generador que tiene el sistema electronegético nuestro. Eso implicó que unido a varios bloques que habían fuera por mantenimiento, que sí estaban programados para enfrentar la etapa del verano en nuestro país, un déficit de aproximadamente 300, 300 y tanto megawatt en el pico del país. Por supuesto, nuestra provincia inmersa se ve afectada por este déficit de energía y se hizo una programación de afectación. En el día de ayer, para que se tenga una idea, se apagó la máxima carga que se retiró en un momento determinado fue de 29 megawatt. 29 megawatt es aproximadamente el 25% del consumo de la provincia. Ratificar que se apagaron todos los circuitos apagables en la provincia, los 96 circuitos que están identificados como circuitos apagables, se afectaron. Como promedio se afectó a nuestro cliente 4 horas 23 minutos en el día de ayer. Y el periodo de máxima afectación fue el pico de la noche, que fue donde se mantuvo 29 megawatt, hasta aproximadamente la 1, pasada la 1 de la mañana, que se cerró el 100% de la carga. Para el día de hoy, habíamos hecho una programación inicialmente previendo un déficit de acuerdo a la entrada prevista para el día de hoy de algunos bloques. Los que no se concretaron, iniciamos el día con afectaciones de aproximadamente 2 horas y bloques de 15 megawatt. Ante esta situación, hubo que corregir previendo ya la llegada del pico del mediodía y se retornó nuevamente bloques de 25 megawatt. En este minuto tenemos apagado en la provincia 29, pero estamos transitando el pico y unidos que está un poco nublado, que no ha entrado la generación fotovoltaica esperada, se incrementó a 29 megawatt, pero debemos mantenernos en el día de hoy con 25 megawatt de afectación. De acuerdo a la programación esperada, se estima que se afecte alrededor de 4 horas. Por eso hay circuitos, sobre todo de las ciudades de Bayamo y Manzanillo, que se apagaron en la mañana 2 horas y en la tarde hay que afectar esas 2 horas. Para completar el ciclo. Para compensar, porque de no hacerlo, habría que extender a 6 horas algunos de los circuitos que están programados para el pico de la noche. Ese debe ser el comportamiento. No se prevé la entrada de algún bloque significativo que implique la disminución de este déficit de capacidad generadora en la provincia. Y la afectación debe mantenerse hasta el horario de la madrugada, tal cual se comportó en el día de ayer. Heider, la tendencia para los próximos días, ¿cuál sería? ¿Tienen algún pronóstico relativo? La tendencia para el próximo día, como explicaba, o la tendencia no, la expectativa de los próximos días es la entrada del bloque de Matanzas 330, el bloque este de Guitera, que sería lo que pondría en mejor situación la capacidad generadora del país. Ese bloque estaba en prueba hidráulica en la madrugada de hoy, no fueron positivas dichas pruebas, dependería de los trabajos que se acometen en dicho bloque.